¡Valenzuela! 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 ¡Valenzuela Natalia! ¡Valenzuela! Conversemos claramente ya las invitamos y han marchado pero no tienes que temer que dirá la gente que dirá la gente vamos a decirnos la verdad a quitarnos las caretas a olvidar la falsedad aunque sea por una vez vamos a tener el valor de decirnos la verdad ¡Valenzuela! 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 ¡Valenzuela!